Rami y soy gordito, acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron, para hacerte reír Con sus travesuras, te van a divertir ¡Ándale, ándale! ¡Cúmpreme! ¡Aunque sea una cosita, por favor! ¡Ándale, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya estuvo bueno, hombre! ¡Ramito! Es que solo quiero una cosa de aquí de la tienda ¿A poco no puedes ser tan nacita compartido de comprarme algo? ¿Y a poco tú no te puedes portar bien todos los días para que te puedan comprar cosas de la tienda? ¡Ay! Ya lo estoy cumpliendo, Rami, pero... Tocas a nada más una cosita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tá bueno, está bueno! Aquí traigo unos besitos ¡Ah, sí! Traigo unas moneditas Ahora sí, de esas moneditas Vamos a aprovechar Ah, sí, vamos a aprovechar, Amito A mí me traes unas galletitas de fibra Unas galletitas de fibra Y una botellita de agua Y de lo que sobre, ahí te compras algo, ¿ok? O sea, de lo que sobre Yo me voy a comprar algo Para mí son galletitas de fibra Y una botellita de agua Nada más Y de lo que sobre, ahí te compras algo, ¿ok? Está bien, Amito ¿Por qué vamos a llegar tarde, hombre? Oye, Amito ¿Qué pasó, gordito? Ya llegué, pero, ¿qué crees? ¿Ahora qué fue? ¿Con qué me vas a salir, hombre? Uy, Amito, es que ya ves que tú me encargaste Una barrita Y una agua Galleta de fibra y botellita de agua Ah, sí, una de fibra y una botellita de agua Pero adivina qué ¿Qué pasó? Pues no había ni botellita Ni fibra Bueno, pues ni modo Ya vamos a comer después, ¿ok? Sí, sí, ya vamos a comer después ¿Qué? ¿Tienes comezón o qué? No, 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 no ¿Cómo de la comezón, hombre? ¿Traes sucio las manos o qué pasó? ¡El dinero! Ay, Amito ¿Cómo te estás preocupando de eso? Pues fíjate que tú me dijiste Que con lo que me sobrara Pues me iba a comprar mis cosas Y como no había ni agua ni fibra Pues yo me compré mis cosas Y me compré Este panecito Estos papitos Ay, también traigo estos Por este lado Estos dulces Que a mí me encantan Y me gustan muchísimo Ay, no me digas Que te gastaste Todo el dinero Pues es que como no había Pues fue todo lo que sobró, Amito ¡Continue! Dame mi dinero No, no ¿Cómo es que te voy a dar tu dinero? Pues si estos son míos ¿Quieres tu dinero, Amito? Dependido te hubieras comprado Cosas buenas, hombre Mira Pura comida chatarra Si comes comida chatarra Van a salir lombrices en la panza, ¿eh? Ay, seguramente Otro de tus inventos ¿Qué haces para que yo no pueda consumir Mis cosas favoritas Envidiosio? Inventos Ya te voy a ir con lombrices La panza, ¿eh? Ay, no va a pasar nada Adórate Ya vamos a los juegos Vamos a llegar tarde Pues vamos Una comida chatarra ¡Gordito! ¿Qué pasó? ¿Estás seguro que vas a poder jugar Con todas estas cosas? Eh, sí, Amito Tú no te preocupes Yo he jugado con estas Y muchas cosas más Está bien que comas Que te alimestes Pero de pura comida chatarra Te van a salir lombrices, ¿eh? Sigues con tus lombrices, Amito Sí, salen lombrices en la panza Se me hace que tú no eres una lombriz Tú eres una víbora Porque eres bien víbora No tiene que ver la víbora, hombre Porque nomás te estás metiendo Así como en las conversaciones Y lo que no te importa Yo nada más Te estoy aconsejando Ay, ay, ay Ay, ay, ay Capito Ay, ¿ya sentiste la lombriz? Capito No Cuídame, cuídame este Ay, no También este Ay, Capito Cuídame, también este Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó, Capito? ¿Por qué dices que te cuiden las cosas? Es que traigo unas ganas De abrir estas papitas Y dar una mordida Que se ven bien ricas ¡Gordito! ¿Venimos a jugar? ¿O venimos a comer? Las dos cosas ¿Por qué las dos cosas? Bueno, cállate las ganas Comen poquitas Está bien, nomás poquitas ¿Listo? Ah Ándale, échale puño, hombre ¿Te échale puño? Pues sí Ya estoy preparado Ya estoy sentadito en el barro Pues me quedo un poquito chiquito Pero bueno Ayúdenme a darle puño, ¿ok? Bueno, Ramita Te voy a dar puño Pero déjame, termino Esto, papito Vamos a darle puño A la cuenta de Una, dos, tres Ay, no, vente Ah, mi mamito Mira Para que no te puño Deja de puños Estos aquí ¡Gordito! ¿Qué? Ya había contado hasta el tres, hombre Me habían preparado Porque le ibas a dar bien recio Ay, sí, Ramita Ya le voy a dar recio Nomás te espero A mi bien poquitito Otro puño Aquí traigo ¡Una! Dos, tres ¡Tres! Joder, qué padre Otra vez cuenta ¡Una, dos, tres! ¡Cortento! ¿Qué? ¿Por qué no me estás dando puño, hombre? Ya van dos veces Ya no me das puño Ramita Y la tercera es la vecita ¿No crees? Sí Bueno, hay que ponerse el precio, ¿ok? No, pero... ¡Una! Un poquito de salsa ¡Los! ¡Déjame, güey, dale, sartita! ¡Sí! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Mala! ¿Por qué no me diste puño? ¡Ay! 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 ¡Gordito! ¿A dónde está puño? ¡Ay! 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 ¡Ambí! ¿Qué más me vuelvo a probar? Este ya me lo estoy aquí y lo termino Y estos pupitos son mis favoritos ¡Ay! 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 ¿Por qué te fuiste de donde estábamos, hombre? Estábamos jugando bien a gusto ¿No dijiste que me ibas a dar puño, eh? ¡Ay! ¡Toma! ¡Dale mi turista! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya le dije! ¡Espérate! 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 ¡A mí no! ¡Allá abajo! ¡Espérate! Al manejarte solillo, todo apretado, me quedo bien apretado el carrito Esto no hay que comer mucho, amigo, hay que hacer ejercicio Porque si no, se pueden salir lombrices de la panza Ay, bueno El lombriciento comiendo pura comida chatarra ¿A qué le hagan salir lombrices? ¿Cómo crees que a mí me van a salir lombrices? Si te lo haces, come, 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 comina chatarra Puede que la pachita te duela y a lo mejor por la boca te salga lombrices Ay, no, no, eso es una mentira Juntito, Juntito Ya me caí en los lombrices Ay, no, no, Juntito Ay, no, Juntito Ay, no, Juntito Ay, no, Juntito Ay, no, espérame Juntito Ay, no son lombrrices ¿Cuál es lo que es? ¿O sea es dulce, hombre? ¡Ay, Lucha! ¡Entonces dámelo para comérmelo! ¡Ja, ja! ¡Y todo su casa! ¡Luego me lo llevo! ¡Voy a seguir comiendo! ¡Ya me dije que si comes comida chatarra te van a salir los brinches de la pancha, hombre! ¿A qué hora va a ser la que podamos jugar? ¡Este nomás tiene que comer, comer, comer! ¡Una cancha de fútbol! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Voy a hacer ejercicio jugando fútbol! ¡Y así ya no me van a salir los brinchitos en la pancha! ¡Acaba que Ramita dice que hay que hacer deporte! ¡Mientras voy a dejar mi comida aquí y voy a jugar fútbol! ¡Sí! ¡Échale! ¡Échale! ¡Por acá! ¡Óndale! ¡Ya bien gordito! ¡Ya soltó su comida chatarra y ya sé! ¡Se lo voy a ir a quitar para cuando termine de jugar fútbol! ¡Ya que la tenga y no le salga los brinches! ¡Ja! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Y luego lo hacemos! ¡Uh! ¡Así! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Voy a tirar el primer final! ¡Y el mejor de todo el mundo mundial! ¡Este final va a quedar impresionante! ¡Firme lo grave, enojante! ¡Y todos cuando avienten el gol! ¡Este también fuiste gol! ¡De gordito! ¡El número 10! ¡El que no tiene los brinches! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahí les va! ¡El pan! ¡Las papitas! ¡Y los chocolates! ¡Ya no van a tener comida para que les salgan los brinches! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Romento! 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 ¿Qué te pasó? ¿Pues cómo que qué me pasó? ¡Me pegaste, hombre! ¿Ponete que te pegué? ¡No hiciste que se me cayeran todas las lombrices! ¿Las qué? ¿Las lombrices? ¡No, no, no! ¡Las papitas y los chocolates que traías, hombre! ¡Ay! ¡Romento! ¿Por qué has tirado todas mis papitas y mis chocolates? ¡Ay! 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 ¡Pues ya sé que la comida que tiraste, niño! ¡Ay! ¡Tú no la tiraste! ¡El que la tiraste fuiste tú! ¡Claro que no! ¡El que la tiraste fue tú, Lomito! ¡Tú fuiste que la tiraste! ¡Y ahora me la vas a tener que pagar! ¡Sé un niño bueno y échame a la basura mis lombrices! ¡Tu comida! ¡Tu comida! ¡Pues ya recogela! ¿Cómo que la basura? ¡Pues ya! ¡Ya no tiré las papitas! ¡Ya no tiré nada! ¡Como un niño bien portado! ¡Si tiraste las cosas, nos debes dirigirte! ¡Pues ya sé! ¡Pero esa es tu responsabilidad! ¡Porque tú las tiraste mis papitas! ¡Oiga! ¡Qué responsabilidad! ¡Si el que me dio el balonazo fuiste tú hombre! ¡Aparte! ¡Qué bueno que ya están en la basura esa comida yatarra! ¡Para que no te salgan lombrices y la panza! ¡Qué bueno! ¡Tú con tus mentiras, Lomito! ¡Es más! ¡A ver! ¡Si muy queca que salen las lombrices! ¿Cuáles son los síntomas que te pueden dar? ¡Mira! ¡Si te llegan a salir lombrices! ¡Te puede dolar mucho, mucho, mucho la panza! ¡Te pueden dar ganas de hacer popó! ¡Papá! ¿Te puede pasar algún accidente? ¡Papá! ¿Me puede pasar qué? ¿Te puede pasar algún accidente? ¡Los síntomas es que te duele mucho, mucho, mucho la panza! ¡Te dan ganas de hacer popó! ¡Si! ¡Y a lo mejor te pasaron un accidente! ¡Ay, Lomito! ¡Ehm! ¡Pues sabes qué! ¡Ya me tengo que ir! ¡Hola! ¿Por qué? ¡Si apenas vamos empezando! ¡Ehm! ¡No! ¡Pero ya me tengo que ir, Lomito! ¿A quién te voy a dejar? ¡Ehm! Es que dices que las lombrices... ¡Se me hace que a mí ya me dieran las lombrices! ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está doliendo mi pancieta? ¿Y me están dando ganas de ir al baño? ¡Pero no quiero que me pase ningún accidente! ¡Ay, Lomito! ¡Escuchamos que pronto es tu cumpleaños! ¡Las buenas noticias viajan rápido! ¿Nos invitas a tu fiesta? ¡Es hora de celebrar, bailar y divertirte! ¡Junto a Ramito y Gordito Itos! ¡Si me informes al teléfono que está apareciendo en pantalla! ¡O mandanos un WhatsApp! ¡Y así podemos estar en tu fiesta! ¡Vente crecer es una alegría! ¡Ramito y Gordito Itos en tu fiesta! ¡Estamos en esta fiesta listos para celebrar! ¡En este cumpleaños super vamos a pasar! ¡Suscríbete al canal!